Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día, realmente quiero felicitar al pueblo argentino, en especial al movimiento nacional y popular, porque antes de ayer hemos hecho una extraordinaria movilización contra la justicia argentina, contra su Corte Suprema, contra el funcionamiento del Poder Judicial, claramente cooptado por Macri, por el Grupo Clarín y por la Embajada de Estados Unidos. Bueno, 100.000 personas, el primero de febrero hubo 100.000 personas en la plaza, y cada uno de los días que pase tendremos que decirles con toda nuestra fuerza que se vayan, que renuncien ya, que no queremos verlos nunca más, nunca más. Por eso me parece que los resultados no pueden ser mejores. 40 actos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Bueno, quizás nadie se podrá imaginar lo que va a ser el 24 de marzo. Ahí con Cachorro Godoy, con el juez Ramos Padilla, estamos pensando en recorrer el país. Hoy hablé con Milagro, le dije, en los próximos días queremos ir con el juez Ramos Padilla a visitarte, y a dar señales claras en toda la patria sobre esto que tiene que cambiar ya. Ahora, quiero decir a quien me quiera escuchar, la economía y la justicia son los problemas más serios que tienen los pobres y los trabajadores en la Argentina. El que desconozca esto no sabe nada, absolutamente nada. En el medio estamos discutiendo con el fondo y yo creo que hay que levantar la mirada. Es sorprendente que el acuerdo del cual todavía falta la letra chica, porque lo que se ha dicho es que hay un principio de acuerdo, pero queremos ver cuál es la letra chica de todo esto. Yo creo que tenemos que parar bien la ficha y entender qué es lo que pasa. Se puede hacer un acuerdo transitorio para ganar tiempo y para evitar el incendio del default. El default que puede implicar que a Argentina no le vendan insumos en el mundo para su industria, que no podamos comprar medicamentos, que embarguen a los argentinos, los embarguen en cualquier banco del mundo a la hora de tener que cobrar operaciones de exportación. El daño puede ser inconmensurable. Se podía entrar en default, claro, si tuviéramos a Hugo Chávez Frías prestándonos 12.500 millones de dólares. Hoy no lo tenemos. Por lo tanto, hay que actuar con mucha, con muchísima responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Hay tres cosas que tenemos que defender. Que no haya ajuste contra los 22 millones de argentinos que hoy reciben ayuda del Estado. Que no haya reforma laboral y que no haya reforma previsional. Ahora, por otro lado, tenemos que hacer un ajuste. Hay que hacer un ajuste. Contra los agroexportadores que se chorean, ladrones, hijos de puta, 40.000 millones de dólares por año. Contra los formadores de precios, en particular de los alimentos. Contra los banqueros chorros, ladrones. Los mismos banqueros que con Macri, Caputo y Stusenegger y Dujovne fugaron 44.400 millones de dólares del país. A esos hay que ir a cobrarles. Con todo. Argentina para... Argentina para ordenar sus cuentas necesita 13.000 millones de dólares para tener déficit cero. No es un número tan grande. Calculen ustedes. ¿Sólo los exportadores de grano? Contrabandean, evaden, fugan 40.000 millones de dólares por año. Saquen la cuenta, hagan los numeritos. No hay que ir a Harvard para esto. Por otro lado, tenemos que modificar el sistema portuario, atender lo que sucede Paranal Norte, lo que sucede en la Ruta 11, la 12, la 9, lo que sucede con la hidrovía. Bueno, hay que ir a fondo. Yo quiero decirle a querido compañero y amigo Máximo Kirchner que su papá le pagó al Fondo Monetario Internacional 9.810 millones de dólares le dio un saque sin negociar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y por otro lado, le recomiendo a Máximo con respeto, con cariño, con afecto, que lo mire a Lula. que lo mire a Lula. Lula dijo estar feliz por este principio de acuerdo. Repito, principio de acuerdo. Por eso no estoy muy de acuerdo con la renuncia a la presidencia del bloque. No podemos del arruizar Alberto Fernández. Del arruizar Alberto es abrirle las puertas a las bestias oligárquicas, proimperiales. Dejarles el camino expedito para que hagan cualquier tipo de cagada. por eso tenemos que estar muy unidos en esto. No se tiene que romper el frente de todos. Miren, la izquierda troquista espera y mi ley y el frente para el cambio van a votar en contra del acuerdo. No sé si me entienden. Los radicales están viendo a ver qué carajo hacen, como siempre. tienen magnetizada la brújula. Y después, como un payaso que saca un conejo de la galera, ayer nos enteramos que pasa esto en Hurlingham, que mueren 18 pibes en una guerra de bandas narcos por haber utilizado un opioide, una cosa muy extraña. donde la banda fascinerosa y mafiosa del macrismo nos quiere hacer ver el grave problema de la droga y la pone a Patricia Burrich a pontificar la mentira en todos los canales hegemónicos. Miren, más allá del episodio en sí, cuidado con las maniobras de inteligencia de la mafia macrista, ¿no? Esto tiene un olor muy raro, muy, muy raro. unidad, solidaridad y organización, espíritu crítico y no rompernos, no debe romperse el frente de todos. Y creo que ha nacido en la política argentina una referencia potente por 40 años de conducta intachable como juez. Esa referencia se llama Juan María Ramos Padilla, que esta mañana fue a laburar de juez. después de haber puesto las pelotas que había que poner para enfrentar semejante desafío que no hay ni más ni menos que la democratización de la justicia argentina. que tengan muy buen día hasta mañana.